¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo están? Ya está próximo el día en que se nos acaben los reentrenamientos gratis, desgraciadamente. Así que estoy tratando como de ayudar a la comunidad trayendo entrenamientos de muchos jugadores en todas sus versiones. Porque es lo que un hombre hace. Ya hice de Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo y de Mbappé. Y en esta ocasión te voy a traer un pack de cuatro jugadores. Todos los Haaland, todos los Bellingham, todos los Vinicius Jr. y todos los Pedri. Para no hacer el video demasiado largo, lo que voy a hacer es quitarme el audio directamente. Y solamente te voy a poner imágenes de sus entrenamientos. Es decir, que cuando me despida aquí en este audio, pues ya no me vas a escuchar más. Y lo único que vas a estar viendo son imágenes o fotos de todos los entrenamientos uno por uno en todas las versiones de estos jugadores. También, antes de que veas los entrenamientos de cada uno, te voy a poner las habilidades que te sugiero que le pongas por lo menos las más importantes. Pero antes, te pido de corazón que me dejes un like, que te suscribas si no estás suscrito. Que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos. Y recuerda que también me puedes seguir en Instagram, porque ahí suelo avisar cuando estoy en directo. Son entrenamientos a mi gusto, recuerden. Es solo un ejemplo de cómo los entrenaría yo. También recordar que estos entrenamientos son con un entrenador de 88 de dominio de estilo de juego. Muy importante para que lo tengan en cuenta. Así que nada, chamacones. Aquí me despido. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!